El 19 de abril es el día internacional, el día mundial de la bicicleta y nos juntamos para pensar qué hacer porque aparte de fomentar el uso de la bici, lo que tenemos en Madrid es un problema grave de contaminación. Madrid ha salido en todas las últimas estadísticas como una de las peores ciudades de Europa en el tema de la contaminación y pensamos que la bici es una de las soluciones, fomentar la bici es una de las soluciones para reducir la contaminación en la ciudad. Reducir la contaminación en la ciudad no es sólo ayudar a las personas que van en bicis, es ayudar a todas las personas que habitan la ciudad. La contaminación, han salido estudios también últimamente que afecta al desarrollo cognitivo de los niños, la contaminación de los coches mata más gente que los accidentes de coches y la contaminación es un problema que sufrimos todos y creemos que las administraciones, la que está ahora y la que venga después de las sesiones de mayo, tienen que tomarse muy en serio este problema y tratar de acabar con él enseguida. La'. Lo de Número La 10ª Tienes También A la 100ª La Havana Gracias por ver el video Gracias por ver el video